Gana la hora del oro con DRF en español. Pronósticos para el Golden Hour Pick 4, solo por DRF en español. Aficionados hípicos, bienvenidos a la plataforma del Daily Racing Forum en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, para informarles sobre el Golden Hour Pick 4 de este viernes 23 de octubre en los hipódromos de Santa Anita Park y Golden Gate Field. Muy buenas tardes, Ramón Brito. Saludos. Saludos, Roberto, y saludos a todos los amigos que nos sintonizan en este programa especial donde trataremos de acertar para ustedes, o por lo menos orientarlos, en este novedoso juego del Golden Hour Pick 4, una apuesta que comprende cuatro competencias, las dos últimas de la jornada del hipódromo de Santa Anita, intercaladas con las dos últimas competencias del hipódromo de Golden Gate Field. Una apuesta de base de un dólar que, como su nombre lo dice, dura una hora. Cada 15 minutos se disputa una de estas cuatro competencias y hace del Golden Hour una opción bien entretenida, bien interesante. Y nosotros desde acá vamos a tratar de orientarlos de la mejor manera posible. Golden Hour que la semana pasada acertamos, por lo menos de mi parte, acertamos en la plataforma de DRF, no en el video, pero sí fue en el artículo que publicamos con nuestro pronóstico, aceptamos un Golden Hour Pick 4. Y los Top Pick también han respondido, precisamente dos números 7, han ganado de manera consecutiva, ambos indicados por este servidor, y siempre tratando de llevarles, como dice Ramón, la mejor información a los fanáticos. Santa Anita Park, octava carrera, un evento de reclamo a 28 mil dólares, 7 y 44 de la tarde, 6 furlongs y medio, aproximadamente 1.300 metros. Ejemplares de 13 y más años, aquí inicia el Golden Hour Pick 4, y aquí inicia la información de Ramón Brito. Y aquí va a correr la base de mi Golden Hour Pick 4, porque es una carrera de apenas seis participantes, y veo este número 6, Oil Can Knight, número 6, como una buena opción, 8 a 1 en el Morning Line, que no creo que llegue a ser el dividendo real de este caballo a la hora de la carrera, porque si bien es cierto que su penúltima, entre penúltimas competencias, no fueron del todo buenas, hay que borrar absolutamente la penúltima, porque fue en pista de grama, una superficie a la cual el caballo no está acostumbrado, mejorando bastante en su última, llegando apenas a tres cuerpos. Carrera que lo acredita, y carrera que, conjuntamente con otras actuaciones anteriores, hacen de esta Oil Can Knight, número 6, una buena opción. La buena monta de Edwin Maldonado, un caballo que tiene velocidad estratégica, hay mucha pelea en la punta, y yo creo que este caballo por fuera los puede sorprender al final. Así que me voy a quedar con una base, abriendo el Golden Hour Pick 4, una base de buen dividendo, el número 6, Oil Can Knight, número 6. Abriendo con una base de guapos, Ramón Brito, en este Golden Hour Pick 4, ¿qué es lo que se necesita? Ejemplares de altos dividendos. Las últimas, podemos decir, cuatro programaciones del Golden Hour Pick 4, han sido ganadas estas carreras por la mayoría, ejemplares que tienen el mayor respaldo de los apostadores. Yo indicaré tres, obviamente mi fórmula está incluido, el número 6, pero iniciaré con Barnard Killen, número 4, un ejemplar que será conducido por Tyler Bates, y que es entrenado por Mark Glatt. Noten que este ejemplar viene a finalizar segundo en un reclamo de $16,000, perdiendo ante I Belong to Becky, y que ahora creo que, por el partido, desde el puesto de pista número 4, ese día salió desde el 9, participaron 9, ahora con un mejor puesto de pista, este dúo de Mark Glatt y Tyler Bates, disparan para 25% en el hipódromo de Santanita Park, en lo que va del 2019-2020. El segundo es Oil Can't Night, ya Ramón habló todo sobre este ejemplar, creo que es un buen dividendo, no sé si vamos a recibir 8x1, pero este ejemplar de 5x1, 6x1, creo que va a cerrar la taquilla, y aquí se pueden jugar unos mangos o aplicar el GPS, con este número A6, Oil Can't Night, y cerraré con el número 2, el ejemplar Canby, conducido por el caballero del sillín, así le llamo yo cariñosamente, a José Valdivia Jr., este ejemplar viene de ganar un reclamo de $20,000, continúa descendiendo, podemos decir, bueno, se queda en el mismo lote, reclamos de $20,000, y creo que este es otro que tiene bastante oportunidad, así que voy a abrir con esos 3, 4, 6, 2, para el Poto Roberto, abriendo este Golden Hour Pick 4 del viernes 23 de octubre, y estaba a punto de decir noviembre, en el hipódromo, este es en San Antonio Park, la próxima carrera se celebra en Golden Gate Field, la octava de Golden Gate Field, un reclamo de $6,250, 7 y 59 minutos de la tarde, ya anoche, en el este del país, recordemos que tanto Golden Gate, como Santa Anita Park, están ubicados en el oeste de los Estados Unidos, menos 3 horas de diferencia, a 6 furlones en Polytrak, 1,200 metros yeguas de 3 y más años, ¿qué nos dice señor Britt? Es un lote complicado, un lote parejo, porque se trata de más de yeguas ganadoras de apenas una carrera, es un lote, si se quiere, flojo, la lógica pareciera ser Main, número 4, una potranca de 3 años, cuya última carrera es totalmente descartable, corrió un reclamo de $20,000, y no solamente corrió un reclamo de $20,000, sino que lo hizo en distancia larga, y lo hizo en pista de grama, de tal manera que es una carrera, a la que hay que trazarle una línea y simplemente ignorarla, tomando en cuenta sus actuaciones previas, incluso la penúltima, donde ella salió de perdedora, pues es una yegua que tiene bastante oportunidad, esta número 4, Main, que regresa a la distancia corta, donde a mí me parece que lo hace mejor, puede indicar a Red Talia, número 5, la que conduce Irving Orozco, una yegua pareja, siempre corre bien, siempre está en la pelea, siempre llega cerca, Irving Orozco no se baja, de esta número 5 Red Dahlia, que por supuesto tiene muchísima oportunidad, y para completar, la número 6, Thunder Woman, número 6, una yegua que baja de agrupación, estaba corriendo en reclamos de mayor factura, $16,000, $12,500, ahora baja un reclamo de $6,250, y estos cambios de lote, generalmente son beneficiosos para estos animales, de tal manera que partiendo por fuera, y con la buena monta de Kyle Frey, Thunder Woman, número 6, tiene mucho que buscar, así es que me quedo con esta fórmula, de tres ejemplares, 4, 5 y 6, en la octava carrera, de Golden Gate Fields, 4, 5 y 6, para Ramón Brito, en esta carrera segunda, del Golden Hour, Pick 4, yo iniciaré con Jesse Einstein, número 2, este ejemplar, posee quizás el mejor, la mejor cifra, de remate, ante este grupo, un débil grupo, de 78 según el Time Form US, viene de finalizar segunda, en su carrera más reciente, donde obtuvo un Bayer de 55, y si nosotros observamos, lo que es el Bayer Park, de este grupo, es de 56, es decir, ella está allí, en el tope del Bayer Park, está el número 2, Jesse Einstein, a que para mí, tiene la primera opción, lo acompañaré, solo con Thunder Woman, en Ramón habló también, sobre esta yegua, que es velocidad, y es velocidad pura, sobre todo, de la parte externa, 6 por 1, en el Morning 9, me agrada este dividendo, tiene experiencia, en Golden Gate, ha participado hasta 10 veces, en este hipódromo, no ha podido cristalizar, hablamos de perdedores, pero tiene un segundo lugar, que de repetirlo, va a tener mucha opción, en esta competencia, Thunder Woman, la número 6, así que para mí, Jesse Einstein, número 2, y Thunder Woman, la número 6, en esta competencia, continuamos, con nuestra análisis, sobre el Golden Hour, Pick 4, pero antes, queremos agradecer, a el grupo, Stronach, por el apoyo brindado, a DRF, en español, la plataforma, de los cípicos, de habla hispana, y también, a los hipódromos, de Santa Anita Park, y Golden Gate Field, por supuesto, parte, de este grupo, Stronach, quienes, además, nos apoyan, en la parte, este del país, la zona este, del país, con, en Gulf Dream Park, además, por demás, agradecidos, con toda la directiva, del grupo Stronach, por ese apoyo, incondicional, a la plataforma, a la casa, de los cípicos, de habla hispana, Golden Gate Field, de Golden Gate Field, regresamos a Santa Anita Park, la novena carrera, un made in a special weight, quizás la más, bueno, quizás no, la carrera de mayor prestigio, dentro de este, Golden Hour, Pick 4, del viernes, 8 y 14 de la noche, 5 furlongs y medio, sobre el turf, otras de 2 años, nacidas, y criadas, en el estado, de California, una carrera, que si bien es cierto, es un lote, de made in a special weight, no deja de ser, una carrera pareja, y una carrera complicada, por el hecho, de tratarse, de una prueba, en distancia, de 5 furlones y medio, aproximadamente, 1100 metros, en grama, y siempre hemos dicho, que este tipo de carreras, dependen mucho, de, el viaje, o, el desempeño, en la carrera, de cada uno, de los ejemplares, un tropiezo, una mala partida, pueden ser, la diferencia, entre ganar o perder, en este tipo de competencia, voy a tratar de asegurar, con cuatro números, esta pareja competencia, en orden numérico, el uno, o la número uno, Square Shady, número uno, Mike Smith, no se baja, de esta pupila, de Jeff Bondy, quien le coloca, una gríngola, y, es posible, que veamos, a esta yegua, más cerca, de la punta, en los primeros metros, obviamente, el puesto de partida, es, quizá el escollo, que tiene que superar, pero más allá de eso, si ella repite, su carrera de estreno, tendría como, superarse, y ganar, porque, de repente, lo que necesitaba, esta potranca, era esa gríngola, voy a indicar, a Flag Salute, número cuatro, una debutante, de Carla Gaines, de hecho, lleva dos, potrancas, en esta prueba, la entrenadora, Carla Gaines, y las dos, están en mi fórmula, esta que va a conducir, Juan Hernández, ha trabajado, bastante bien, ha ido al aparato, lo ha hecho bien, se espera, pues, que sea una yegua, que salga, desde la partida, a buscar la carrera, y por ende, tiene mucho que buscar, continúo, mi fórmula, con la número seis, Mensa on Tap, número seis, también, con buenos trabajos, para su estreno, es una carrera difícil, para debutar, por el hecho, de que se trata, de un sprint, de cinco furlones, y medio en grama, pero Mensa on Tap, lleva la buena monta, de DVD, Dryden Van Dyke, y ha trabajado, de manera sobresaliente, de tal manera, que pudiéramos ver, un buen desempeño, de su parte, en esta oportunidad, y la otra, pupila, de Carla Gaines, es, Westworld Breeze, número ocho, que forma parte, de mi información, buen puesto de partida, y la buena monta, de Humberto Rispoli, me hacen pensar, que esta, de las dos, de Carla Gaines, puede ser, la carta principal, bien trabajada, para debutar, de tal manera, que no nos vamos a caer, con Westworld Breeze, número ocho, nuestra fórmula, en orden numérico, uno, cuatro, seis y ocho, en la novena, de Santanita, tercera manga, del Golden Hour, Pick Four, allí tiene, la información, de Ramón Brito, en esta competencia, la tercera manga, del Golden Hour, Pick Four, yo iniciaré precisamente, con este número ocho, Westworld Breeze, número ocho, tengo buena información, sobre este ejemplar, Carla Gaines, y Humberto Rispoli, recordemos que Humberto Rispoli, recientemente, que apenas hace que campaña, en los hipódromos, de los Estados Unidos, y del dos mil diecinueve, al dos mil veinte, en doce presentaciones, han logrado cuatro victorias, en equipo, esto es muy importante, perdón, tres victorias, en equipo, estos dos profesionales, Templar, ha trabajado bien, y creo que, tiene buena oportunidad, esta hija, de Moonings, que partirá, desde el puesto de pista, número ocho, lo acompañaré, con la número uno, Square, Square Cherry, número uno, Mike Smith, insiste, cuando Mike Smith, insiste, primero, tenemos que tomar, en consideración, que Mike Smith, firma, muy pocas montas, durante la semana, y la mayoría, de estas montas, son eventos, selectivos, optional, claimant, de premios, considerables, y estos, este tipo, de maiden special wave, pero cuando vemos, un Mike Smith, que ya dos veces, ha conducido este ejemplar, y que su mejor figuración, ha sido un tercero, a cinco cuerpos, que en su última, desmejoró, sus cifras de Bayer, descendieron, y Mike Smith, persiste, y se queda, con este ejemplar, algo debe tener, sus trabajos, son aceptables, está entrenada, por Jeff Bond, número uno, así que ahí tienen, número uno, dos por uno, del Morning Line, esta es número uno, Square Sheddy, cerraré con dos ejemplares, resaltando, que uno de estos, es simplemente, está elegible, si este cambio, llega a entrar, al número nueve, Alice Paul, obviamente, si entraría, va a entrar como la gran favorita, ya que viene, de dos segundos lugares, en dos presentaciones, pero de nuevo, está also eligible, es diferente, cuando es main track only, main track only, es si cambia la superficie, se supone que corra, aunque no es, mandato obligatorio, pero es lo que todos, eh, lo que usualmente sucede, en este caso, cuando es elegible, requiere de, eh, retiros, en la competencia, para entrar a la misma, Alice Paul, número nueve, y cerraré, con mesa on top, otro que viene, con muy, muy, creo que de todos los ejercicios, este es el que trae, los mejores ejercicios, para el momento, de su debut, este hijo de, hija, perdón, de Smart Bet, si notamos en el, eh, Pass Performance, o el programa de carreras, de el Daily Racing Form, varios, en múltiples, de sus últimos ejercicios, finalizó, como el mejor, y estamos hablando, de, finalizó como el primer ejercicio, entre 23 ejemplares, el, eh, 3 de octubre, trabajando 47.4, para la media milla, finalizó con el mejor ejercicio, el 15 de septiembre, trabajando 35.3, para 600 metros, se, se, presume, que tenga, velocidad, este mes, esta mesa on top, que viene, a su debut, número, 6, como lo dijo, Ramón Brito, también con el, DVD, con el DVD, del hipismo, Raiden Van Dyke, así que, en números para mí, 8, 1, 9, que está elegible, y la número 6, en esta tercera, del Golden Hour, Big Four, cerramos, con Golden Gate Fields, la novena carrera, un reclamo de 11 mil dólares, 8 y 29, de la noche, 5 furlongs y medio, aproximadamente, 1,100 metros, en Polytrack, ejemplares de 3 y más años, un lote, bastante flojo, es un claiming, de 4 mil dólares, lo cual, a las claras, indica, que se trata, de un lote, bastante complicado, y bastante débil, a la vez, de paso, es la última carrera, de la secuencia, y nosotros, siempre tratamos, de que esa última, carrera de la secuencia, podamos tener, varias opciones, o varios ejemplares, para intentar, de alguna manera, asegurar el acierto, yo voy a indicar, cuatro números acá, insistiendo, en el hecho, de que es un lote flojo, y que cualquier cosa, puede ocurrir, Ball Roman, número 4, sus actuaciones previas, son bastante buenas, un segundo, en Pleasanton, en 1,100 metros, detrás de Punalú, que corre en esta competencia, y también forma, parte de mi selección, en su última carrera, tuvo que venir de atrás, obviamente, víctima, de un fuerte tropiezo, en los primeros metros, y de paso, corriendo en pista de grama, por vez primera, a pesar de que, es una carrera, que habría que ignorar, por el hecho, de tratarse de una prueba, en pista de grama, me llama la atención, la capacidad, de recuperación, que tuvo Ball Roman, en esa oportunidad, y por eso, se hace indescartable, en un lote como este, el mencionado, Punalú, número 5, que luego, de dos triunfos, de manera consecutiva, subió de agrupación, llegó tercero, en un claiming, de 8 mil dólares, en Golden Gate, y en su carrera, más reciente, subió todavía, más de lote, subió al lote, de 12 mil 500, y llegó relativamente cerca, aunque llegó, quinto y último, pero sin deslucir, de un todo, regresa a su lote normal, incluso más bajo, de lo que representaría, en todo caso, su lote normal, por lo que Punalú, con la monta del Aprendiz Rivera, tiene mucho que buscar, quienes quieran, una sorpresa, el 6, asking for trouble, número 6, pudiera ser ese ejemplar, que ponga a pagar, esta secuencia, un buen dividendo, 20 a 1, en el morning line, pero me da la impresión, de que este puede ser, la velocidad, dentro de la velocidad, y cuidado, no se vaya a venir, de punta a punta, este asking for trouble, número 6, que insisto, en un lote como este, en un grupo como este, todo es posible, y de repente, este animal, sale en punta, y se les viene, de tiro a tiro, el lógico, de la carrera, Tina's Exchange, número 7, buen puesto de partida, muy buena, su carrera más reciente, ciertamente, pasa a la pista, sintética, de Golden Gate, donde no ha tenido, participación, pero, por actuaciones anteriores, por los lotes, a los que se ha medido, pues, es indescartable, más aún partiendo por fuera, este pupilo de Steven Miyagi, 4, 5, 6 y 7, cerrando, este Golden Hour, Pick 4. gracias Ramón, y yo cerraré con un Top Pick, y debo, decir que tengo, dos Top Pick consecutivos, acertados, con el número 7, y aquí, porque no voy a repetir, para el triple 7, Tina's Exchange, entiendo que, es el favorito, pero, ha bajado, la agrupación, viene de, de participar, muy, en una buena presentación, en un reclamo de 16 mil, finalizando cuarto, a dos cuerpos y medio, luego ganó, en un reclamo de 10 mil, entiendo que cambia de superficie, pero este Jockey Trainer Combo, Miyagi, Steven, y Peña, tienen 29% de 14 ejemplares, desde el 2019, creo que, este ejemplar tiene buen puesto de pista, posee velocidad, noten que, sus fracciones, en comparación al resto, de los participantes, es notorio, que posee, mayor speed, mayor velocidad, que el, sus rivales, en esta competencia, y no debería ser un problema, los cinco furlongs y medio, en esta pista, del hipódromo, de Golden Gate Field, así que, cierro con la número 7, en este Golden Hour, Ramón Brito, con la despedida. Gracias Roberto, y por supuesto, gracias a nuestros amigos, del grupo Estrona, por el apoyo, que nos han brindado, no solamente, con los hipódromos, de Golden Gate, y Santanita, sino también, como ya lo dijo, Roberto, Golden Park, y Golden Park West, en la costa este, de los Estados Unidos, gracias una vez más, por el respaldo, y nosotros, complacidos, y honrados, de poder, brindar esta información, para todos los fanáticos, por supuesto, esperamos, que este pronóstico, sea de mucha utilidad, los invitamos, a mantenerse, en sintonía, de la plataforma, de YouTube, de TRNF, DRF, en español, que es, sin duda alguna, la casa, de los hípicos, de habla hispana, hasta la próxima, la invitación, es para, que continúen, en sintonía, de este canal, de YouTube, de el DRF, en español, les pedimos, que se suscriban, y que compartan, estos programas, de pronósticos, a través de sus diferentes, redes sociales, de mi parte, solo me queda decirles, que recorran, la milla extra, hasta el próximo programa.